hola hola chicas bienvenidas al canal yo soy Isa para los que no me conocen les doy una super cordial bienvenida a esta por supuesto su casa y bueno chicas miren les voy a mostrar cómo está la casa creo que hoy no voy a hacer limpieza porque hice limpieza ayer pero si voy a recoger unas cositas como los bolsos que están aquí de los niños aquí está la de la niña que está en bachillerato está el de mi nieta Emiliana tengo que recoger ese vasito echarle una limpiadita a la mesita de centro que ahorita la tengo ahí en ese rinconcito chicas para despejar un poquito el espacio de la sala acuérdense que hoy hay pues más niños aquí en la casa entonces si quiero despejar un poquito les voy a mostrar esta plantita que por fin me está floreciendo gracias a dios pues no floreciendo pero si está sacando hojitas nuevas y esta me di cuenta que está medio rotica chicas tengo que quitarle esa hojita no sé si dejársela y que ella se restaure esta es la plantita de la felicidad ya está súper grandecita pero no detalles chicas sino de hojas miren son es temprano chicas es temprano son las seis y media de la mañana así está en la calle ya abrí la puerta porque los niños pues ya se fueron mis niños entran a las seis y cinco tienen que estarse yendo de aquí de la casa y bueno ellos ya se fueron desayunaditos ya les preparé el desayuno bañaditos uniforme limpiecito y bueno les voy a mostrar mis plantitas porque yo vivo enamorada de mis plantas chicas mis plantas para mí son muy muy importantes y bueno yo cada vez que me paro las consiento cuando tengo que regalar la riego cuando tengo a rusia la la ruseo y yo todos los días me paro a admirarlas por aquí por este lado tampoco es que esté muy desordenado entonces bueno aquí está anoche chicas anoche eche una barrita una trapeadita en este ladito porque la cocina es lo que más ensucia en el área de la de la casa la cocina es lo que más ensucia entonces yo todos los días trato de echarle una barrita y una trapeadita en las horas de la noche o cuando termino la venta por aquí estoy haciendo el desayuno de los de las cuatro personas grandes que quedamos en la casa y mis dos hijas mi mamá y yo el papá de mis hijos casi no no es que desayune mucho él desayuna por fuera a veces sí a veces me dice que sí a veces me dice que no y la mayoría de veces come pan a él lo mandaron a rebajar porque si está bastante subido de peso entonces lo mandaron a rebajar entonces casi casi nunca desayuna aquí aquí están unos cubiertos que compré en un jueguito de cuatro cubiertos de cuatro tenedores chicas tengo les estaba mostrando y que tengo que cambiar la bandejita del escurridor porque ya está rotica el escurridor en sí es muy bueno pero la bandejita si se rompe con fácil de ahí y serían como tres que llevo ya tengo que cambiar esa nuevamente aquí está mi el hecho que les cuento que se está colocando muy bonito aquí en el patio donde coló donde lo puse porque adentro de la casa no no estaba como pasmado no quería crecer les cuento también que compré una ruda nueva acuérdense que la anterior la gatica lorenza me le orinó la raíz entonces se me secó compré esta otra que espero conservarla por mucho tiempo espero que me crezca mucho el chico del vivero me dijo que era de sol y de agua entonces si la voy a dejar aquí en el patio o por lo menos en la entrada de la puerta que le llegue el sol de la mañana miren cómo está estas también estas todas son miami o potos potos creo que científicamente que se llama esta planta y ya van como decimos aquí palo arriba ya en súper grande chicas la del materito como color ladrillo si están como pasmaditas pero yo sé que poco a poco van a ir creciendo yo les coloco bastante agüita de plátano mi nieta miliana que está en estos momentos aquí desayunando ella en ella hoy entra a las 8 de la mañana mi hija la está peinando ya la baño ya está vestidita y está desayunando un poquito de cerealito ella todos los días la peina la manda bien peinadita ya está su lonchera también preparada y ahorita se va a llevarla hoy entre las 8 de la mañana faltan como 15 para las 8 y bueno chicas yo voy a desayunar aquí tengo mi arepita con un poquito de salsa tártara que me quedó ayer de la venta y un jaboncito mi cafecito con leche que no me puede faltar en el desayuno y bueno voy a desayunar por aquí les muestro esta tacita que es de mi hija maría alejanda ya tiene bastante de tenerla yo le compré una de ranita a ella y una de osito panda a mi niño cristian las compré en el panamericano a 11 mil pesos me costaron cada tacita y las trato de cuidar lo más que pueda porque pues es un regalo para ellos y bueno chicas ahora si me voy a sentar a desayunar así voy a desayunar provechito para los que están desayunando almorzando o cenando en estos momentos que siempre yo les provee el alimento en sus mesas como yo les dije chicas tengo también que rebajar porque también he subido bastante de peso hace poquito estuve en la doctora de la atención y subí 3 kilos pesaba 65 estoy en 68 me mandaron a rebajar como 10 ay no chicas yo no sé qué hacer aquí les muestro mis uñas que están terribles porque pues yo de mi emprendimiento si me lo ha dejado me ha dejado mis uñas así pasmadas me dirijo a tiendas de uno con mi hija porque voy a comprar unas cositas estrictamente necesarias no voy a comprar nada que salga de mi presupuesto porque ahorita si tengo mi presupuesto súper limitada chicas yo he hecho muchísimo lápiz a la hora de comprar y pues trato de comprar lo que es estrictamente necesario y obviamente lo que tengo que utilizar o lo que vamos a gastar entonces si estoy echando bastante lápiz ya me dirijo para tiendas de uno me queda con más tres cuadras de aquí de la casa esas de uno ya aquí ya llegamos les voy a mostrar estas bebidas y una específicamente que quiero que la vean chicas estas esta bebida me la recomendó mi amiga laurita del canal día de sol con laura ella la consume para los y yo lo utilicé chicas para los cálculos y creo que me también me sirvió mucho para expulsar lo que yo lo que yo tenía en mi riñón cuesta casi 10 mil pesos me tomé como tres litros y yo creo que también fue eso lo que me ayuda a expulsarlos es una bebida de arándano súper rica también muy deliciosa y bueno ese es un recomendado mío para ustedes de tiendas de uno las chicas que están aquí en colombia voy a dar un juguito de estos del valle para los niños en las horas de la tarde con galletitas ellos pues se les da la media tardecita chicas porque mis nietos estaban acostumbrados a la tarde a la media tarde y si yo trato de darles a ellos y obviamente pues a mis niños también porque mi modo que uno y otro no voy a llevar también no creo que no yo creo que tengo cerealito todavía en la casa estos son ricos pero mis niños consumen más que todo el cerealito de chocolate aquí hay estos son como unas mermeladitas en empaque voy a llevar también leche chicas porque si leche si necesito necesito lechecita porque en la lechecita también es un infaltable a la hora de hacer pues la despensa semanal o la despensa que lo que se me vaya acabando pues lo voy comprando chicas les voy a mostrar también por este ladito que esto fueron las cositas nuevas que vi aquí en el de uno este fuego de cubiertos a 40 mil pesos están preciosos chicas hermosos color dorado muy bonitos este servidor de agua que cuesta creo que como 50 mil si 50 mil solamente por 10 pesito por 100 pesitos son 50 mil pesos este tapete redondo que cuesta también creo que 50 está precioso pero yo dije que yo no volví a utilizar tapetes en la casa chicas entonces no esta velita si me encantaría comprarla cuesta 39 mil 990 pesos prácticamente 50 mil el juego de te cuesta también 40 mil la papelera está preciosa me encantó esta papelera chicas está muy bonita como para la cocina y este fuego de vajillas de melamina también muy bonito a 72 mil pesos colombianos bueno chicas miren ya acabamos de llegar del de uno se me olvidó llevar una de las bolsitas que ya tengo aquí en la casa yo tengo varias de de esas de como taleguito pero se me olvidó llevar se me olvida se me olvidó ya en todas oportunidades nos ha tocado traer caja porque ya bolsas plásticas no están dando entonces pues nos tocó traer de una de esas cajitas compré unas unas cositas que necesitaba urgente urgente ya se me había acabado el papel las toallas de cocina papel absorbente le digo yo las toallas de cocina tampoco ya había papel higiénico tampoco tenía servilletas este jaboncito que no me gusta comprarlo en el de uno me gusta más el del dólar porque es mucho más grande me rinde mucho más y es económico pero bueno mientras tanto este porque también ya lo tenía bien bajito bajito no me pueden faltar estas bolsitas de basura porque pues también están han estado escasas las bolsas normales de plástico y me gusta pues colocarle a la papelera a la cocina y al baño pero entonces mientras tanto pues me imagino que va a tener que utilizar de estas porque ya si están bastante escasas las que le dan a uno en los supermercados ya no están dando unos protectores yo tengo pero estos son para la niña brillos obviamente brillo fino que yo lo utilizo mucho mucho para la lavada de los baños la cerámica de los baños con esto se quita la grasa de la cerámica y ya también se me habían acabado estos que también son infaltables son paños absorbentes y me rinden bastante porque yo de aquí saco cuatro vienen dos pero yo saco cuatro los parto por la mitad un juguito del valle para tenerle a los niños compramos dos litricos de leche porque también pues la leche es indispensable una mantequillita rama que también ya se me había acabado y una leche cita condensada porque tenemos pensado hacer gelatina de mosaico cuando mi hija la vaya a hacer voy a grabar el paso a paso de esa preparación porque vamos a vender gelatina de mosaico por aquí hay muchos niños chicas entonces si nos falta todavía nos falta la gelatina tenemos gelatina sin sabor nos falta la crema de leche y nos faltan tres sabores de gelatina porque ahí tenemos mora nos falta limón piña y naranja o derecha que la roja porque vamos a hacer gelatina de mosaico para vender ahorita vamos a comprar los vasitos chicas que aquí abajito hay un depósito de que se vende todo lo que son vasos bolsitas de papel para los pasteles ahí yo compro todo eso entonces vamos a comprar los vasitos con tapita y bueno aquí en total se me fueron no fue mucho chicas no fue mucho fueron 33 mil 100 pesos aquí está 33 mil 100 pesos la cuenta en total de lo que gasté en el de uno voy a volver a colocar esto para llevarlo para la cocina chicas y pues ya empezar a utilizar todas las cositas porque de verdad fueron cositas que de verdad sí o sí las necesitaba bueno todo se necesita pero esto sí ya se me había acabado brillos bolsas ya no tenía papel servilletas servilletas de cocina y jabón de platos porque si estoy gastando me estoy gastando bastante jabón de platos porque obviamente como estoy trabajando con lo de los pasteles y empanadas chicas mucho mucho lo que se gasta jabón entonces pero este pues me rinde como chicas como unos cuatro días no más o tres porque el del dólar que es el grande si me dura como siete ocho días me dura el del dólar pero no he bajado no he bajado también para grabarles y para comprar algo de allá pero no he bajado chicas no he tenido para pues para bajar a comprar no solamente pues el jabón porque yo a veces bajo y solamente compro una o dos cositas pero si quiero comprar algo para grabarles también a ustedes aprovechar y grabarlas y pues traerme algo del dólar entonces bueno estas son las compritas del de uno fueron en total 33 mil 100 pesos fueron poquitas cositas pero súper necesarias que ya ya no tenía miren chicas aquí ya está la gelatina hecha de varios colores está naranja rojo morado y verde son cuatro sabores de gelatina que ya están aquí la estamos dejando que se ponga un poquito más fría para allá a meterla a la nevera a que se cuaje y después pues ya les estaré grabando el paso a paso de la receta de la gelatina de mosaico hola chicas buenos días hoy es otro día y ya les voy a grabar el paso a paso de la preparación de la gelatina de mosaico que mi hija va a hacer para vender es una gelatina mosaico de tres leches tiene leche en polvo compramos esta bolsita pequeñita porque vamos a empezar a probar que no queríamos meter pues tanto producción porque pues vamos a probar vamos a empezar empezar la leche cita condensada que la compramos en tiendas de 1 gelatina sin sabor crema de leche y leche líquida tiene tres leches una dos tres leches cuatro leches chicas porque la crema de leche la leche líquida la leche en polvo y la leche cita condensada dios que nos vaya muy bien con este con este nuevo producto que vamos a sacar a la venta y bueno aquí están las gelatinas que ya están cuajaditas miren hay una de naranja dos de limón una de cereza y una de mora vamos a empezar con el paso a paso de esta preparación bien chicas lo primero que vamos a hacer es hidratar la gelatina sin sabor aquí está el paquetico trae el paquete de la tienda trae cuatro paquete con mi hija dice que como decía bastantica gelatina entonces va a echar los 4 miren chicas se corta a 100 cuadritos a 100 cuadritos se va cortando está súper cuajadita yo hace como una semana dice una gelatina me quedo horrible yo no sé por qué me quedo tan floja los niños ni se la querían comer así tiene que quedar cuajadita cuajadita para hacer los cortecitos así en todas se hace lo mismo miren aquí ya está aquí también y la última que es ésta que tiene el fin si ésta está de la semana pasada crees y cuando se nos sirve no si esa está buena también la hizo mi hija creen chicas miren ahora pasamos a licuar mi hija media y en el pocillito se va todo dice que se quema de leche quiero comprar ese que venden en el dólar que es una palita como de silicona que es uno lo raspa y mira si no con el dedo yo no entonces mira y le agregamos el medio litro aquí está toda la leche condensada toda la leche condensada mire que está el empaque se fue toda la leche si con la palita con la palita para rasparle todo se va también ni siquiera se fue ni siquiera salió el completo el vaso la crema de leche si creo que se rinde más pero no es condensado tanto pero y una taza de leche líquida ahí está todo te vamos a echarle completa la crema de leche y después pasamos a agregarle así menos de uno es con los dos dos g dessert vamos a echarle a ti todos los dos más chiquitos que si eres dices mejor es posible que sirve y cremos que al finalạn y la noche todos los dos dos es que es increíble que la noche todas las dos ganamos una salió y las siete tres 3 todas las dos ganancias los 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 dos ganancias por cuánto se deja batir pero por un minuto bueno miren chicas, ya aquí está mi hija colocando todos los cuadritos de gelatina pues ya como vieron se cortaron todos, se partieron todos así como haciendo la forma de cuadritos se van a meter aquí en esta taza de plástico todas, absolutamente todas y se le agrega lo que ustedes vieron que le agregamos a la licuadora para batir durante minuto y medio que fue la crema de leche, la leche condensada la leche líquida y la gelatina sin sabor vamos a agregarle todas las gelatinas se mezclan un poquito y se le agrega lo que lo que se batió en la licuadora y ya después chicas, ya se mete a la nevera ah no, no, no me estaba diciendo mi hija que no, que no se mete a la nevera se mezcla la gelatina se le echa lo que estaba en la licuadora lo que se batió se revuelve y ahí si vamos a pasar a envasar a los vasitos con tapa obviamente pues compramos vasitos con su tapita y vamos a agregar esa mezcla de gelatina con las tres leches a los vasitos y ahí si pasamos a la nevera a que se cuajen y pues vamos a colocar también un letrerito que diga se vende gelatina de mosaico y el precio y Dios quiere y María Santísima que nos vaya muy bien miren chicas así quedó la consistencia de la gelatina vamos a pasar a empacarlas aquí están los vasos ay se ve como si estuvieran transparentes pero bueno aquí ya se alcanzan a ver este es el tamaño de los vasitos que vamos a utilizar de lo mismo que yo utilizo para el agua panela que doy donde vendo mis pastelitos entonces miren así quedó y vamos a empezar a llenarlos para pasarlos a la otra nevera a la nevera de mi hija siento que es mucho mejor a la hora de cuajar de congelar entonces bueno vamos a pasar está muy aguada se echó otro poquito de leche bueno miren chicas ya colocamos la mezcla de la gelatina con las tres leches y aquí en los vasitos le compramos la tapita que calculamos más la tapa chicas si salieron como un poquito más más pequeñas las tapitas no se taparon bien ni a presión tampoco entonces pues las vamos a colocar solamente ahí encimita y los vamos a pasar a la nevera a que se cuajen bien y pasar a venderlas miren chicas salieron 32 gelatinas invertimos pues 30 mil y quedan 32 mil de ganancia eso es ganancia chicas gracias a Dios entonces bueno espero que nos vaya muy muy bien yo les estaré contando gracias por acompañarme hasta el final de este video chicas ayúdenme a orar para que mi producto se venda todo mi hija también está muy contenta porque sé que le queda muy rica su gelatina ya la probaba en varias reuniones que ya he hecho de los niños y le queda muy sabrosa la gelatina entonces yo sé que a la gente le va a gustar yo sé que nos va a ir muy bien y bueno chicas los espero en un próximo video bye